Se llevó a cabo el cierre de temporada de la puesta en escena Demonios, bajo la dirección y dramaturgia de Ingrid Águila y producción de Silvana Garriga en la Sala Marlowe. Con lleno total, cuatro mujeres, cuatro actrices, cuatro temperamentos, cuatro vidas, cuatro demonios se confiesan. Desnudan el alma, se enfrentan entre ellas, con ellas y a sus demonios internos que las atormentan, las torturan, las hacen tocar fondo, crecen con sentimientos confusos, relaciones fallidas, locura, desesperación, celos, falta de autoestima y aceptación personal. Del amor nada, del miedo todo. Bien dicen que no todos estamos listos para aceptar a las personas tal cual son, con todo y sus demonios. Con las estupendas actuaciones de Nayeli Montero, Sheila Ferreira, Bianca Gagiola e Ingrid Águila, nos introducen en sus pensamientos, sus inseguridades, su falta de amor propio, sus vivencias y tragedias, sus emociones desbordantes. Pasamos de la risa al llanto y a la reflexión, un ejercicio teatral con mucha calidad que bien vale la pena compartir. A lo que más miedo le tenemos es enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestros demonios, pero llegará el día de reconciliarnos con ellos e invitarles un café. Sus redes sociales Twitter arroba demonios solas, Facebook demonios. Para Disección Radio, Sandy Moon. Suscríbete.